Y esta canción pues es para mi gran amor y mi piedra angular y mi acompañante, cómplice Y todavía ni empiezo a cantar, o sea que está medio peligroso Pero bueno, a todos los que tenemos la fortuna de tener todavía en esta vida A nuestros padres, yo en mi caso a mi madre a quien canto esta canción Y siempre se la dedico que cuando la canto en vivo Es una canción que justo habla de ese gran amor que tendrá que necesitarse más de una vida Y todas las madres que están aquí, hoy que tengo la fortuna de ver a mis amigas ser madres Y que las veo como se desborda su vida por sus hijos Entiendo que no, no hay uno más grande Así que para esos amores que van a necesitar más de una vida esta canción Aún tengo en las manos sueños que inventamos Que me obligan a suspirar Aún tengo deseos, cada que te veo Cada madrugada el mundo vuelve a girar Y serán las tardes sin sentirlo Y será la vida y tú conmigo Voy a escribir tu nombre para siempre en mi destino Voy a cubrir de sueños y promesas tu camino Voy a necesitar más de una vida para tanto amor Para poder decir te necesito Voy a pedirle al cielo que me llenes los sentidos Voy a cubrir tus manos para unirlos a los míos Voy a necesitar más de esta vida para nuestro amor Para poder decir te necesito Aún tengo esperanzas Si es que tú me abrazas Nuestra historia vuelve a empezar Aún tengo deseos, cada que te veo Cada madrugada el mundo vuelve a girar Y serán las tardes sin sentirlo Y será la vida y tú conmigo Voy a escribir tu nombre para siempre en mi destino Voy a cubrir de sueños y promesas tu camino Voy a necesitar más de una vida para tanto amor Para poder decir te necesito Voy a pedirle al cielo que me llenes los sentidos Voy a pedirle al cielo que me llenes los sentidos Voy a cubrir tus manos para unirlos a los míos Voy a necesitar más de esta vida para nuestro amor Para poder decir, para decirte a ti Te necesito Yo te necesito Gracias Muchas gracias